¿Por qué las madres viven como en un estado de ansiedad permanente? Yo llego a mi casa y siempre, ojo, tuve que hacer la comida y tuve que ir de tu casa a la mía. Que esa misma fuerza se queda solo en eso. No, no tiene sentido que decir. Madres del mundo, no metan ansiedad a sus hijos porque si no después salen como yo o como eso. Eso va a servir para que más adelante el proyecto vaya generándose como una bola de nieve. Y como esto. Seguro que se llama Brashan.